qué tal amigos y bienvenidos una vez más a su canal de cryptomilobat el día de hoy vengo a traerles unos posibles airdrops en los cuales nosotros vamos a poder participar antes de comenzar con la explicación de este vídeo quiero recordarles que siguen abiertos varios airdrops dentro de mi canal para que ustedes pasen a verlos también recordarles que todo lo que nosotros vayamos a realizar dentro de un exchange tiene que ser con montos muy mínimos en los cuales pues nosotros tengamos en la oportunidad de poder arriesgar ese dinero ya que lo que pasó con ftx fue que obviamente muchísima gente perdió bastante dinero por tener los fondos dentro de esos exchange por eso es recomendable una ledger nano o tener nuestros fondos en una billetera fría vale por otro lado del airdrop de canal apps yo estuve realizando los pantallazos y hubo un momento en el que el disco me bloqueó así que pues yo no pude seguir realizando la tarea de canal apps para poder participar dentro de este airdrop las personas que lo hicieron ojalá lo puedan realizar y puedan llevarse el airdrop que está realizando canal apps ahora sí no siendo más comencemos el primer posible es del que vamos a poder recibir es de la billetera de meta max porque ya que actualmente se encuentra en versión beta el bridge y nosotros por utilizar este bridge así como lo que pasó con la red de aptos estaríamos postulándonos por un posible airdrop que ellos vayan a realizar ahora como nosotros vamos a poder postular nos a este posible airdrop primero que nada tenemos que tener una billetera de meta max pues es muy sencillo solamente tienen que descargar la extensión y una vez descarguen la extensión van a tener que crear su billetera una vez creen su billetera les va a aparecer una frase semilla que tendrán que guardar tan pronto guarden la frase semilla tendrán que volverla a colocar dentro de la billetera y una vez hagan esto les va a aparecer esta interfaz tan pronto esté en este en esta interfaz pues ustedes lo que tienen que venir es aquí y darle clic a estos tres puntos detalles de la cuenta y exportar clave privada ya que si nosotros no tenemos nuestra clave privada no podremos acceder nunca más a nuestros fondos listos los que tengamos en esta billetera vale era lo muy presente y por otro lado esta sería nuestra public que quiere decir esto que sería la igual que nosotros vamos a poder compartir una vez ya tengamos nuestra billetera meta max pues vamos a conectarnos acá en este sitio oficial de meta max también se los voy a dejar en la descripción en mi vídeo y una vez conecten su billetera van a poder encontrar su portafolio billetera lo que tienen en su portafolio también si tienen en el tips y también las redes que están configuradas dentro de su billetera de meta max listo en la parte superior vamos a encontrar lo que son las tarifas de gas y si queremos ver nuestro nuestra moneda o nuestro balance en dólares en yuanes en euros pues yo ya la moneda que ustedes quieran que les aparezca aquí pues visualizada dentro de su portafolio ahora para poder participar dentro del bridge venimos acá damos clic donde dice bridge en esta parte seleccionamos ethereum vamos a seleccionar la red aquí vamos a colocar ethereum y en este caso vamos a colocar 0.001 que sería un dólar con 25 esperamos a que carguen en los puentes y nos dicen que actualmente se encuentra pues dos puentes que es hub y polygon post pues en este caso pues se va a morar 10 minutos y aquí se va a morar 22 minutos si se dan cuenta pues acá está más barato la tarifa de gas entonces venimos cerramos seleccionamos la que está predeterminada damos un mi transacción a también recordar que tenemos que tener saldo de ethereum para poder hacer este tipo de transacciones listo confirmamos la transacción y nos dicen que tendrá una estimación de la transacción de 10 minutos y listo ya se habrá hecho el bits entonces vamos a recibir la transacción completa el 14 de noviembre a las 11 y 17 vale entonces es lo que se va a morar nuestra transacción esperamos a que se ejecute la transacción y una vez se ejecute ya habremos realizado el bridge para poder participar dentro de este posible erdo ustedes van a poder utilizar las demás redes como vines en marcha en avalanche para poder utilizar y obviamente intercambiar dentro de este puente como las tarifas de gas son muy altas pues yo solamente voy a participar dentro de un swap que en este caso sería solamente un puente que hice de tirión a la red de polígono para obtener el tirión también pero en la red de polígono que en este caso se llama w th una vez ya hagamos esto pues ya estaremos participando dentro de este posible edu si ustedes vienen la red social de metamax acá nos están explicando que ya podremos conectarnos a la red de tirión avalanche vayan march en polígono usen utilizando conex hub seller bridge y polígono bridge listo entonces pues estar al tanto también de esta red social y así estar pendientes y ellos realizan algún edu por nosotros haber utilizado este puente bueno amigos ahora sí pasemos al siguiente edu el siguiente proyecto que vengo a presentarles se llama la york 0 en la york 0 vamos a poder participar también en su testnet así como lo hicimos en su momento en aptos lo mismo que les estaba explicando anteriormente dentro de vamos a poder acá en este caso no utilizar su mainet sino su testnet porque acordémonos que lo que vamos a hacer en metamax es a través de nuestra mainet aquí en la york 0 vamos a hacerlo a través de la testnet donde vamos a poder participar por un edu que en este caso su sería su token donde se llama zro layer 0 o layer lapse es un próximo protocolo de omni chain con interoperabilidad que realmente funciona está respaldado por gigantes como finance y coinbase donde permitirá a los desarrolladores construir una verdadera cadena cruzada daps con facilidad las pruebas que nosotros vamos a tener que realizar dentro de esta testnet es la prueba de goreli ethereum y fuji avax vamos a también utilizar puentes y vamos a jugar o interactuar con daps y también algo extra para poder participar dentro de letro layer 0 labs es un punto final en cadena configurable de aplicación de usuario ua que ejecuta un uln como protocolo de interoperabilidad omni cadena está diseñado para mensajes livianos que pasan a través de cadenas actualmente en el lanzamiento layer 0 planea admitir ethereum matic bnb avax y op que sería en este caso optimis donde también tiene grandes patrocinadores recaudando una enorme cantidad de 135 millones layer 0 sirve para enviar mensajes donde se basa en dos puntos finales en cadena es el oráculo y el relayer no es necesario mantener todos los encabezados en los bloques en orden gracias a los oráculos descentralizados donde esto permite un fácil acceso y una composición perfecta para todas las cadenas admitidas ahora una ficha donde el token se llama z ro aún no ha sido listado y por ahora sólo se puede ver su código de información donde lo vamos a poder obtener ya les voy a explicar dónde podremos obtener ese código de verificación por el momento para poder realizar o participar dentro de este el drop tenemos que configurar lo que es la red de fuji testnet en nuestro meta max como lo tenemos que configurar primero que nada pues tenemos que conectar en chile list nuestra wallet les voy a dejar en la descripción de mi vídeo este link para que ustedes puedan entrar directamente conectan su billetera y una vez ya tengan su billetera obviamente van a seleccionar la que quieran conectar para realizar estos pasos en este caso pues yo a conectar la del airdrop de metamax y tan pronto lo tengan conectado pues vienen acá buscan la red y se pasan a la testnet porque en este caso les va a aparecer así listo entonces habilitan la testnet y una vez habiliten testnet y hayan escrito fuji les va a aparecer esto agregan la red a metamax a probar cambiar a esta red y ya tendremos agregada la red de fuji testnet ahora tenemos que tener algo de fauzet de la testnet para poder obviamente utilizar los demás protocolos o servicios que tenemos que utilizar para poder participar dentro del airdrop entonces venimos acá abrimos metamax copiamos nuestra wallet abrimos acá el fauzet en este caso pues van a también tener el link en la descripción de un vídeo copian acá su wallet y dan clic donde dice reques dos abacs perfecto nos han dicho que no se han enviado dos abacs dentro de la red de fuji una vez nosotros ya tenemos saldo dentro de la red de fuji de avalanche ahora necesitamos saldo de usbc entonces que tenemos que hacer vamos a dar clic en la descripción de mi vídeo van a encontrar el enlace directo a usbc ternes fauzet y aquí van a colocar a qué red requieren usbc entonces en este caso por la queremos en la red de avax aquí vamos a colocar nuestra billetera de metamax y aquí vamos a colocar el url del retweet que vamos a hacer entonces tienen que dar clic acá y una vez den clic acá les va a aparecer algo así que tendrán que retuitear tuitear perdón en su cuenta de twitter una vez hagan esto tendrán que seguir esta cuenta que en este caso sería usbc patrón y tan pronto hagan esto van a dar clic acá donde dices no soy un robot suben los datos y ya tendrían cargada su cuenta de metamax con más o menos ya les digo con cuánto nos recargaron con mil usbc listo entonces tan pronto ya tengamos nuestros usbc cargados en la red de fuji vamos a empezar a realizar las pruebas entonces en este caso pues esto es un bridge la primera prueba que tenemos que hacer es pues obviamente intercambiar o hacer un puente entre fuji y goreli testnet si se dan cuenta yo actualmente tengo de avax 11 avax ya que yo tenía en otra wallet 10 avax en la testnet ustedes tienen que tener más de 4 avax bueno en este caso serían 6 para que pronto no les presente problema para poder realizar este puente ya que si no tienen ese avax pues no van a poder realizar este puente y no se les va a habilitar esta opción si se dan cuenta y damos clic acá donde dice adicionar el costo de transacción va a ser de 4.17 avax así que pues con los dos que vamos a ganar en la faucet que les indique anteriormente no nos va a alcanzar así que tenemos que esperar tres días para poder reclamar esos 6 avax para las personas que no tengan nada de avax una vez hagamos esto y vamos a dejar clic acá con dice transfer aprobamos confirmamos hay que esperar a que se confirme la transacción de esta testnet listo entonces tan pronto hagamos esto pues vamos ahora a realizar el mismo intercambio pero de goreli testnet hacia fuji listo cuando ya tengamos obviamente ya los toques de usdc que enviamos de fuji a goreli vale ese sería un puente que podríamos realizar la siguiente opción que tenemos para el hidro requiere de una pequeña inversión para ello pues venimos acá un tweet donde nos están explicando cómo realizar los pasos de aquí yo saqué pues lo que les estoy explicando y tenemos que primero que nada tener toques de stg para ello pues vamos a ir a coin gecko y acá en go coin gecko buscamos el token y una vez ustedes busquen el token les va a aparecer de la siguiente manera entonces se llamará starjet finance la buscarán como stg en la parte de acá tan pronto hagan esto pues venimos acá abrimos en los contratos y en este caso pues vamos a utilizar la red de matic entonces copiamos la red de matic el contrato tan pronto hagamos esto pues venimos a nuestro metamax seleccionamos la red de matic y agregamos el token acá donde dice agregar activo copian el token dirección del token acá y ya lo tendrían aquí agregado en su wallet tan pronto hagan esto pues el siguiente paso es comprar tokens en uniswap vamos ahora seleccionar la red de polygon conectamos nuestra billetera y una vez tengamos ya conectada nuestra billetera en uniswap vamos a seleccionar el token en este caso pues vamos a copiar el contrato y lo vamos a pegar aquí en uniswap agregamos el token damos clic entendemos que es un token de riesgo y en este caso pues tendremos que tener saldo de matic para poder comprar token de stg les vamos a recargar nuestra billetera de matic una vez ya tengamos recargada nuestra billetera de matic acordémonos que podremos realizar todas estas compras a través de bailes aquí en mi canal les explico cómo ustedes pueden comprar con su moneda local y obviamente la moneda que ustedes quieran comprar en este exchange acordémonos que lo que pasó con ftx como les comentaba al principio fue algo que nadie se lo imaginaba como lo que pasó con terra así que lo mejor es tener lo que serían nuestros fondos en un lugar seguro que sería en una ledger nano para pues evitarnos estos inconvenientes bueno ya tengamos pues obviamente nuestro saldo vamos a comprar 21 monedas de stg intercambiamos confirmamos el intercambio confirmar y añadimos stg a lo que sería nuestra billetera agregamos el token y ya tendríamos nuestros tokens de stg en nuestra wallet vale entonces no ya tengamos esto cerramos acá y venimos a donde dice starjet que sería el la plataforma la cual pues nos dice este twitter que debemos realizar lo que sería lo estos toques de stake venimos acá a starjet una vez estemos en starjet vamos a conectar lo que sería nuestra billetera venimos a stake vamos a seleccionar nuestros tokens vamos en máximo vamos a darle clic y cuánto queremos que dure el stake y voy a darle clic en 12 meses una vez haga esto pues voy a dar clic donde dice crear stake confirmar confirmar y en la parte inferior ya tendríamos lo que sería nuestro poder de votación una vez tengamos esto vamos a ir a la página de snapshot y aquí van a ir varias propuestas van a ver varias propuestas de votación tan pronto hay alguna abierta pues obviamente vamos a participar según nuestro nivel de votación esto es para que puedan hacer como una captura de pantalla sobre las personas que están realizando este dentro de estar ya dado una vez hagamos esto venimos a liquidity swap y el liquidity swap tenemos que realizar también otro puente tenemos que tener toques de USDT en la red de Polygon esto mismo lo vamos a poder comprar aquí donde compramos un en uniswap que solamente es ir a nuestra red de Polygon seleccionamos acá la moneda en este caso es USDT vamos a intercambiar confirmar 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 ya tendríamos recargado nuestra cuenta con USDT acá como podemos verlo venimos nuevamente a liquidity swap y en esta parte vamos a conectar lo que sería nuestra billetera de metamax para poder intercambiar a través de la red de matic listo y aquí vamos a conectar nuestra billetera de aptos en este caso podemos hacerlo a través de pontium aptos donde en hay un vídeo de mi canal donde les explico cómo poder crear esta billetera listo ustedes vienen acá a mi canal y vienen a este vídeo es muy fácil de crear la billetera y una vez tengamos nuestra billetera de pontium conectamos nuestra billetera en este caso pues yo lo voy a hacer con pontium una vez tenga conectada mi billetera voy a seleccionar la red en este caso pues lo voy a hacer a través de la red de matic voy a intercambiar acá selecciono matic vuelvo a intercambio doy en máximo y listo ya tendríamos realizada lo que sería esta tarea entonces dicen que la transacción va a tener una duración de de tiempo de 21 minutos o sea que dentro de 21 minutos vamos a recibir esta transacción o este puente que hicimos listo amigos yo creo que pues esto ha sido todo por hoy ya hemos realizado estas tareas acordémonos seguirlos a ellos en todas sus redes sociales a estas plataformas que les acabo de mencionar y estaré actualizando si llegásemos a participar o ser seleccionados dentro de este airdrop así que pues nada amigos por favor no se les olvide suscribirse compartir activar la campanita dale me gusta para que les pueda seguir trayendo más videos como estos muchísimas gracias por su tiempo y nos vamos ¡Suscríbete!